El capítulo de hoy comienza con un tema muy importante, o una pregunta muy importante. ¿Es permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Respuesta, no. ¿Por qué? Porque Dios planeó la boda para unir dos personas para siempre. Por lo tanto, el divorcio no forma parte de los planes divinos. Pero los fariseos insistieron. Entonces, ¿por qué Moisés autorizó el divorcio? Vea que esos fariseos estaban tan mal intencionados que hicieron la pregunta equivocada. Siendo que la boda es un plan divino, el matrimonio es un plan divino de larga duración, ellos deberían haber preguntado otra cosa. Por ejemplo, Maestro, algunas veces es complicado mantener el matrimonio debido a diversos problemas. En esos casos, ¿qué hacer para fortalecer el matrimonio? Pero ellos no preguntaron eso. Ellos querían justificación para el divorcio. Ellos no querían sugerencias para resolver problemas en el matrimonio. Si estás casado o casada, recuerda, en los planes de Dios, el matrimonio es para siempre. Tal vez tú puedas pensar, mi esposo y yo no somos compatibles. Bueno, ¿y quién garantiza que esa incompatibilidad será superada en el siguiente matrimonio? Si tu matrimonio es incompatible, Dios puede ayudarte a resolver ese problema. Otro episodio que aparece aquí en el capítulo de hoy es lo que involucra al joven rico. Este joven, este muchacho, demostraba compromiso con la ley, compromiso con el mandamiento, con las reglas, pero Jesús lo desafió a demostrar lealtad y compromiso a Dios, alejándose de la idolatría de las riquezas. Pero el joven no pudo hacer eso. Su corazón estaba en los bienes materiales. El peligro de las riquezas radica en esto. Pueden convertirse en el centro de la vida, colocando a Dios en un segundo plano. Y esto rompe el primer mandamiento en el cual Dios exige de todos nosotros exclusividad y lealtad. Piensa en eso con cariño. Que el Señor te bendiga en el día de hoy. Piensa en eso con cariño. ¡Gracias!